¡Hola, Claudetamies! ¡Bienvenidos al mundo! Para los que no me conozcáis, yo soy Claudet y he crecido. ¿Ah? ¡Sí, amiguetes! ¡He vuelto a pegar otro estirón y me he quedado sin ropa! ¡No! ¿Por qué he pasado esto? ¿Por qué? Ahora solo tengo dos opciones. Usar mis ahorros para comprarme ropa. ¡Ups! ¡Oh! Pedirle a mis padres que me la compren. ¡Que va a ser mejor! ¡Ali! ¿Quiénes son los mejores papis del mundo? Adolfo, prepara la tarjeta que la niña va a pedir algo seguro. ¿Pero cómo piensáis eso de mí? ¿Tan interesada creéis que soy? ¡Ja, ja, 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 de España. ¿Lo suís? ¡No! ¡Vale! Era solo para asegurarme. Vamos a ver, alma de cántaro. ¡Si hace un mes que te llene el armario! ¡Pero he pegado un estirón y ya no me viene nada! ¿Y cómo es posible? ¡Jope! ¡Es que estoy en fase de crecimiento! ¿Qué nos cuesta el dinero, Margarita? ¡Nos cuesta el dinero! Bueno, mira, aceptamos barco. ¿Eh? ¿Qué te compro la ropa? ¿Te la compramos? ¿Me la compráis? ¡No! ¡Sí! ¡Pero te la vas a tener que ganar con un reto! ¿Ya estás con tus inventos de youtubers frustradas? ¡Que te va a encantar! ¡A que sí, Adolfo! ¡Venga! ¿Qué tengo que hacer? Si me encuentras, te lo compro. ¿Eh? ¡Yo me escondo! ¡Y si me encuentras en un minuto, te compro toda la ropa que quieras! ¡A ver si me estoy enterando! ¿De quién? ¡Adolfo! ¡No me entretengo a la niña! ¡Venga! A lo que íbamos. ¡Que vamos a jugar al escondite! Y si consigo encontrarte en un minuto, me compras toda la ropa que yo quiera ¿Toda la que quiera? Margarita, que la tontería del reto no suele muy caro, ¿eh? Que no, que puede comprarse toda la ropa que quiera en un minuto ¡Burras! Venga, ponte esto que voy a esconderme ¡Guau! Pues yo me voy a arrancar las plantas ¡Ya! ¡Seguro que no ves nada! Pues voy a esconderme ¡No, no! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Marco! Te encontré ¡Cachis! Prepara la tarjeta que nos vamos de comprar ¡Madre mía, Clode! ¿Pero a qué centro comercial más traído? ¡Mola, eh! ¡Pero déjate de aluciflipar que tenemos que comprar! ¡Venga, mamá! ¡Ya voy, no corras! ¡He visto una tienda en la galería exterior! ¡Vamos! ¡Es una tienda de ropa! ¡Te corrico! ¡Es la tienda de ropa! ¡Venga, pon el temporizador que empiezo a cargar! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la que va de... ¡Dos y medio! ¡Más! ¡Tres! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡Tiempo! ¡Pues vámonos a casa que tengo que probarme todos mis modelitos Y lo de Tamis, tengo que reconocer que para tener que ir a comprar en un minuto no me ha ido nada más, mirad ¿Qué os han parecido mis modelitos? ¿Os han gustado? Pues yo os dejo, que tengo que colocarnos en el armario ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.